... Bienvenidos al presente contacto en directo en la sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Se realiza el acto de inauguración del quinto Festival de Teatro de Caracas. A continuación, palabras del alcalde Jorge Rodríguez. ...en medio de la dificultad, pero lo que nunca ha fallado, lo que siempre ha estado con nosotros, lo que siempre ha dado aliento y ha sido el viento a favor de este barco que es el Festival de Teatro de Caracas, son ustedes. Son el público que siempre llena toda la sala. Y esperamos que nuestra oportunidad vuelva a reproducirse el espectáculo hermoso que no solamente se expresa en el escenario, sino que también se expresa en las salas completamente llenas. Es un proceso de preparación permanente. Cuando termina el Festival, al día siguiente empezamos a pensar en el siguiente Festival. Cuando montamos el primer Festival de Teatro de Caracas, aspirábamos que 60.000 personas estuvieran allí acompañándonos. Teníamos menos teatros, teníamos menos propuestas, teníamos menos grupos, teníamos menos posibilidades. La única posibilidad que teníamos era la de soñar y la de crecer. Pues esta vez esperamos, y así va a ser, que 1.200.000 personas plenen las salas del Teatro Nacional, del Teatro Municipal, del Pequeño Teatro de la Vega, Alberto Gómez García, Ali Gómez García, del Teatro Alameda de San Agustín, del Teatro Cristo Rey de Simón Rodríguez, del Teatro Katia en Katia, del Teatro Bolívar en la Plaza Bolívar, del Teatro Nacional, del Teatro Municipal, de la Sala Doris Güell, del Teatro Principal. 1.200.000 personas que nos encontraremos en Ciudad Teatro para conversar, para hablar de las funciones de ese día, para comentar de las más de 320 presentaciones que tendremos, de los más de 112 grupos teatrales, y además, en esta edición, la quinta edición del Festival de Teatro de Caracas, nos vamos con nuestro sueño para otras ciudades del país. Es esta, y gracias al gobierno de Nicolás Maduro, al gobierno que apuesta en el hombre, apuesta en la cultura, apuesta en la paz y apuesta en el futuro, que en esta oportunidad estaremos en otras ciudades, en nueve ciudades del país, presentando nuestra propuesta del Festival de Teatro de Caracas. Solamente decirles de nuevo gracias, solamente decirles de nuevo disfruten, a compartir estos días desde el 3 al 12 de junio, a encontrarnos en Ciudad Teatro, que es la Plaza Diego Ibarra, a compartir con nuestros seres queridos y los seres queridos que hagamos después de este Festival de Teatro de Caracas, y que pensemos inmediatamente después de que el festival culmine, que otra cita nos espera en el 2017. Muchísimas gracias. Dejo con ustedes a nuestro Ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñaña. Gracias a todos y a todas, escuchando a nuestro alcalde de Caracas, con esa voz amorosa y con esa calma, recuerdo hace cinco años cuando anunció este prodigio que es hoy el Festival de Teatro de Caracas, lo anunció para los próximos meses que venían, y no teníamos nada listo, era una gran aventura, de esa manera el alcalde emprendió un proyecto tan necesario para nuestra ciudad. Hoy se une la música, el canto, el cuerpo, con el asombro, con la capacidad que tenemos nosotros de asombrarnos, como sólo el teatro puede reunir a lo plural. El teatro, que es nuestra gran escuela para afirmar el conflicto, para a partir del conflicto crear emociones, ideas y pensamientos. Pero este teatro se hace con lo que vemos y con lo que no vemos. Aquello que no vemos, que es esencial, me refiero a toda la parte obrera que trabaja para que este escenario sea verosímil, hay que reconocerla. Pero también está hecho de voluntades que son invisibles, y yo creo que hay que reconocer, y tendríamos que ser muy mezquinos para no hacerlo, a quienes hacen posible que hoy Caracas sea el epicentro del teatro, y ejemplo para otros países, porque rara vez ocurren festivales nacionales, rara vez se le da tanta importancia al teatro nacional como en esta apuesta que hace la alcaldía de Caracas. Voluntades como la del alcalde Jorge Rodríguez, como la del presidente Nicolás Maduro, son necesarias para poder reunirnos tan plurales como somos, para aprender a afirmar y a aceptar el conflicto maravilloso que es la vida. Que suba el telón, como dice el eslogan de este festival 2016. El pueblo venezolano invitado a apropiarse y a disfrutar del quinto festival de teatro de Caracas. Es la información hasta el momento, nos encontramos en breves minutos en la emisión estelar de la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!